¡Viva! 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 Me voy a jugar pero me da miedo. ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dentro! ¡Viva! ¡Bravo! 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 ¡Cuál es la verdad! ¡Esta carilla! ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Una barra? ¿Cómo saben? ¿Una barra? ¿Qué hacemos? El tengo. Una barra. ¿Quién está apuntando? ¿Quién está apuntando? La misa. Sí, sí, trae un papel. Su mochila, Mariana. ¡No! Eso no. ¡Oh, ya se cayó! Ya, ¿quién está apuntando? Ya, ¿para mamá?